¿Qué es el abogado de Álvaro Mallorquín? Estamos corriendo, ya el proceso había iniciado y había terminado. Una abogada que estaba ahí, de esas que se mantienen, llegó el proceso. A él le dan la libertad, que era en caso de portación ilegal de armas. Como no había pruebas sustentables, la jueza le da la libertad. Ese día nosotros vamos a la estación 1 a traer a mi esposo. Pero el mayor de la estación 1 en ese momento nos dice que él no va a salir. Que él tiene otra causa pendiente y que desalojemos la estación. Y lo llevan a la estación ahora con un robo agravado. Nosotros no sabemos las causas de a quién le robó. En ese momento no nos damos cuenta de nada. Cuando hacen la audiencia siguiente, ya dicen que fue un robo a un prejuicio de una cambista. Que le robaron 3.000 dólares el día 14 de diciembre a las 1.30 de la tarde. Nosotros tenemos pruebas, videos de la Cámara de Seguridad del Mercado. Tenemos de 10 a 11 testigos comerciantes que corroboran que ese día mi esposo estaba en el mercado. Y la policía y fiscalía tienen el video del robo. Porque ese video fue realizado, ese robo fue en Bolonia. En Bolonia donde hay un super express. Ahí hay varios negocios. Casi todos tienen cámaras de seguridad. Y varios registraron el robo. Esas cámaras, esos videos los solicitó la policía en su momento. Y ellos tienen el video del robo. A mi esposo lo sacan 11 veces a reconocimiento. Para ver quién lo reconocía. Nadie lo reconoce. Mi esposo y yo, nosotros nos encargamos de reguardar nuestra zona. Porque como ustedes sabrán, aquí en el sector del Oriental quisieron meterse a saquear, a quemar. De hecho la curacao fue víctima porque quebraron sus vidrios cuando se intentaron meter. Entonces nosotros reguardamos esta zona. Y eso para ellos fue un delito. Para ellos eso fue un pecado. Y mi esposo ya ahorita va a cumplir 10 meses de estar detenido ilegalmente. Este es uno de los tranques que teníamos. Y a una cuadra vive la CPC del barrio. Al parecer ella dio información de que nosotros estábamos recuardando uno de los tranques. Este otro de los que teníamos. Y este. Que fue el momento que se estaban dando los saqueos en el Mercado Oriental. Entre ella, el comisionado mayor y el subcomisionado de la estación 1. Hacen un montaje de esa portación de armas y ese robo agravado. Junto con esta mujer, que es Ángela del Carmen Celedón. Ellos montan todas estas acusaciones. Ellos, nosotros por eso mantenemos todo documentado y archivado. Porque, como dice el dicho, una imagen vale más que mil palabras. Aquí nosotros tenemos el acta de reconocimiento donde es la supuesta orden de detención policial. Una de las cuatro. Que esta es del día 17 de diciembre del 2018. Donde mi esposo da negativo al robo agravado. Y ella reconoce a Pedro Rafael Sánchez García. Y cuando se dan las investigaciones contra el investigado Álvaro Mayorquín Loaiziga. Con resultado negativo en el caso de robo con intimidación. Y el número de expedientes del robo. Él se presenta a la estación. Él no se presenta con ninguna arma. Él se presenta a ver qué sucede. Y a él le montan esta arma. Que en el mismo juicio, el forense que le realizó las pruebas al arma. Da negativo a mi esposo al arma. El arma no tiene huellas de mi esposo. El arma fue detonada. Pero mi esposo da negativo en el examen de balística. O sea que eso era para que mi esposo fuera declarado inocente. Mas sin embargo lo declararon culpable. Y ahora por ese delito está cumpliendo una pena de nueve meses de prisión. En el caso de robo agravado. A nosotros el juez no nos admitió las pruebas. No nos admitió los videos. Nos eliminó seis testigos. Solamente situó a cuatro testigos. Nos eliminó la foto de la cámara de vigilancia que muestra exactamente a mi esposo. El día 14 de diciembre a la 1 y 30 de la tarde. Comprando mercadería en un negocio del oriental. Y tenemos videos que comprueban que mi esposo estuvo todo el día en nuestro tramo. Y eso no fue admitido por el judicial. Mi esposo ya quedó lesionado de una pierna. Una de las llagas le carcomió parte de su músculo. Y él ya no camina normal. Él ya, la pierna derecha, ya renquea. Ya no puede caminar porque ese músculo faltante lo lesionó. Y aparte de eso, las llagas que le han salido en la piel por la insalubridad. Ellos tenían un motivo y tenían un propósito. Que era su captura, encarcelamiento e iniciar este proceso judicial. Que es algo totalmente corrupto. Que es lo que nosotros pedimos por todos estos muchachos que es justicia. Que los procesos judiciales dejen de estar viciados. Dejen de estar... Porque si un policía te señala en un juicio con que un policía llegue y diga que vos lo hiciste, eso es todo. Mi esposo era corredor de motosport en lo que es las carreras de moto. Él es bombero voluntario también. Él es bombero voluntario de la brigada contra incendios que está en el mercado oriental. Es un punto que uno se siente desesperado. Ya nosotros sentimos de que no nos están escuchando. Salieron, como decía alguien ayer, salieron los presos más conocidos. Pero a nosotros nos están dejando. Por eso pedimos que nos escuchen. Y que nos unamos para poder sacar a estos muchachos. Y que no vuelva a caer otro solo preso político. Que haya justicia y que los procesos judiciales sean limpios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!